Hola, te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Hola amigos y amigas de Taller de Arte Country, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a aprender a terminar las frutas y colocarles ese brillo que nos parece tan lindo y que hace ver las frutas muy naturales. Aquí está la lista de los materiales. En el video de la semana pasada estuvimos viendo cómo pintar las frutas. Utilizamos un producto que a mí personalmente me gusta mucho, que son las tintillas en madera de la marca C18. Estuvimos pintando las frutas, yo ya tengo mi fruta pintada, tengo mi manzana. Y la idea es, vamos a darle ese brillo bonito que nos encanta para las frutas, para que se vean bonitas antes de colocarles el herraje. Entonces, para esto hoy voy a utilizar un producto que se llama sellador lijable, pero este es a base de thinner. El sellador que nosotros generalmente conocemos y el que hemos estado utilizando durante todas estas clases. Este es un sellador a base de agua que es blanco y que nos sirve para sellar el poro de la madera. Este sellador es un sellador a base de thinner que se utiliza más como para dar brillo. También sirve para tapar los poros de la madera, pero lo recomendable es que se use sellador de agua, pinturas de agua, sellador de thinner, pinturas a base de thinner. Entonces, este nos serviría para sellar la madera cuando vamos a pintar al óleo, cuando vamos a pintar con pinturas que sean a base de solventes. Pero como no es nuestro caso, al menos no en el de hoy, entonces lo vamos a utilizar como brillo o como producto de sellante final. Como un producto para dar brillo, para sellar el producto, para darle un acabado final. Entonces, manos a la obra. Voy a utilizar este producto un poquito diluido. Normalmente viene bastante espeso. A mí, hay gente que lo utiliza directo. A mí personalmente no me gusta porque cuando lo uso directo, cuando lo uso así, tan espeso como viene tal cual en el envase, entonces da menos brillo y la capa se hace demasiado gruesa y muy difícil de lijar. Entonces, normalmente lo que yo hago es colocar un poquitico de este y diluirlo más o menos en una proporción de 70-30, aproximadamente 70% de sellador, 30% de thinner, para que el sellador me quede un poco más aguado, para que me quede un poco más aguado. ¿Listo? Así que manos a la obra. Bueno, cuando ya tengo mi fruta pintada, lo que voy a hacer es sellar. Entonces, creo que es la primera vez que voy a utilizar un pincel horrible en los videos. Pero la razón es para que ustedes sepan que los pinceles viejos no siempre se deben desechar, botar, echar a la basura. Si no, se reutilizan para otro tipo de cosas. Y mi pincel está horrible, pero lleva muchos años conmigo. Bueno, aquí está. Oh, aquí tengo el sellador. Si se dan cuenta, mírenlo como debe quedar como bien líquido. Y a mí personalmente me gusta. De hecho, este ya está un poquito más espeso, porque lo preparé hace rato. Pero generalmente me gusta que esté muy líquido, porque cuando está muy líquido da mucho más brillo. Lo primero que voy a hacer es aplicarle una capa de sellador a mi fruta. La primera capa, de forma general, yo la aplico bastante gruesa. Siempre la aplico muy, muy gruesa. ¿Por qué? Porque es la capa que me va a proteger la pintura cuando yo estoy pintando. Y me va a, es la capa que me va a, como quien dice, me va a proteger que la pintura no se pele cuando yo esté lijando. Bueno, una de las cosas que las personas no se imaginan cuando hacen las frutas es que después de lijarlas, como por una hora que les dije la semana pasada que había que lijarlas, además de eso hay que lijarlas unas nueve veces más adicionales. Creo que nadie se imagina eso. Bueno, le voy a aplicar una capa, la voy a dejar que se seque. Voy a tener en cuenta que no me vaya, que el sellado no se me vaya a escurrir y que no me queden grumos. Si no, voy a tratar de pasar el pincel bien por todas las partes para que no me quede ningún tipo de grumo ni nada. Entonces voy a pasarlo súper bien y voy a repetir ese proceso con las otras. Entonces le voy a aplicar una capa bien gruesa, empezando siempre por la parte de abajo y voy bajando hasta formar o hasta aplicarle el sellador a toda, a toda, a toda la fruta. Después de que se haya secado la primera capa, normalmente el sellador se seca bastante rápido, en 10, 5, 10 minutos ya está seco. Le voy a aplicar una segunda capa sin lijar, porque las dos primeras capas las aplico gruesas y las aplico sin lijar porque son las que me protegen completamente la pintura de la fruta. Entonces cuando ya ella está seca, ustedes se van a dar cuenta que cuando está seca, si la tocan, ella va a estar como corronchosa. Es como si nunca la hubiéramos lijado. Entonces eso tiene que ver con una reacción que hace el sellador sobre la madera. Entonces por esa razón es que nosotros debemos lijarlas más veces y en la medida en la que vamos lijando les vamos sacando el brillo. Entonces, le voy a aplicar ya mi segunda capita. Ahí ya tengo mi manzana, la voy a dejar que se seque. Yo previamente ya le había aplicado una capa de sellador, unas capas de sellador a estas frutas para que ustedes vean el proceso. ¿Qué es el proceso que vamos a hacer en adelante? El proceso que voy a hacer en adelante es aplicar una capa de sellador. O sea, después de haber aplicado estas dos, voy a lijar un poquito y voy a aplicar una capa de sellador, lijar. Bueno, miren que a la primera, a las dos primeras capas, la fruta en realidad no brilla. Este ya tiene más capas, miren la diferencia entre la fruta cuando tiene las dos primeras capas y cuando ya tiene unas cuatro o cinco capas. Entonces, en la medida en la que ya se secó el sellador, seguramente en cinco minuticos el sellador ya está seco. Acuérdense que la lija es una pasadita pequeñita como para suavizar, como para quitarle como todas esas perezas que hace el sellante. Y voy a aplicar mi segunda capa de sellador. Entonces, aplico mi segunda capa de sellador. En realidad sería como la tercera, aunque hicimos una capa que fue doble. Y esta sería como la tercera, pero en realidad la primera es porque es doble. Pero digamos que si contamos, pues sería como nuestra segunda capa con lija, por decirlo de alguna manera. Aunque sea como la tercera vez que le aplicamos sellador. Pero sería como nuestra segunda capa, por decirlo de alguna manera. La lija que debo utilizar es la misma lija que utilicé para lijar las frutas, ¿sí? No voy a sacar una lija nueva porque obviamente me va a raspar todo el sellador y pues obviamente se va a llevar la pintura. Sino una lija que esté muy usada, súper usada y que no me vaya a raspar la pintura. Lo que va a hacer esto es simplemente suavizar el sellador. No es más. De hecho, miren que casi ni siquiera pone blanca. Algunas veces pone blanca porque está muy nueva la lija. Pero en realidad si ustedes utilizan una lija que esté muy viejita y que esté, pues que ya esté muy viejita. Lo que se van a dar cuenta es que la lija lo que hace es realmente sacar ese brillo que nosotros queremos que la fruta tenga. Entonces, simplemente le voy a pasar, le voy a pasar la lija. Yo ya previamente había aplicado unas capas de selladora a estas frutas. La manzana sí solamente tiene dos y es la primera vez. Pero estas sí ya tenían algunas capas, algunas capas encima. Entonces, miren que ya me está empezando a dar ese brillo. Cuando yo lijo, ya la fruta me va quedando suavecita. Ya se va sintiendo esa suavidad del sellante de que la fruta ya está terminada. Terminada. Le voy a aplicar una nueva capa y ahí voy a seguir haciéndolo de la misma manera. Entonces, le lijo, siempre voy a lijar. Entonces, aplico una capa, ya vimos. La primera capa son dos capas y lija. Y a partir de esa tercera capa es una capa y lijo. Una capa y lijo. Una capa y voy lijando. Y en la medida en la que voy lijando, pues ahí me va apareciendo ese brillo que necesita tener mi fruta. Entonces, ya es que es ese trabajo de cada una de decir, bueno, yo quiero que me brille más, quiero que me brille menos. O así estoy bien con el brillo. Me parece que este es el brillo ideal para una fruta. Entonces, miren que en la medida en la que él se va secando, pues va brillando. Este pues obviamente ya está brillando. Dejo secar, igual voy a hacer, miren que estas ya en realidad, pues ya me están brillando. O sea, ya, ya les veo brillo. Pero yo lo que les dije, les puedo aplicar la cantidad de capas, la cantidad de capas que yo quiera hasta que me dé el brillo deseado. Entonces, yo por ejemplo a mi pera, ya no le voy a aplicar más capas. Esta va a ser la última capa que le voy a aplicar. Más o menos le aplicamos como unas seis capas, seis o siete capas de sellador. Ya ahí tengo. Esa sería mi última capa de sellante. Lo que voy a hacer después de que se seque es colocarle los cerrajes. ¿Cómo le coloco los cerrajes? Bueno, los cerrajes existen metálicos, vienen a veces plateados, vienen a veces envejecidos. La última capa no se lija, simplemente se aplica y se deja secar, nada más. Esa es mi última capa, la última capa de sellador. Simplemente lijo, le aplico la última capa muy bien aplicada, que no se me vaya a escurrir. Y ya tendría mis frutas listas para colocarles el cerraje y para que queden completamente terminadas. Bueno, miren lo lindas que quedan nuestras frutas de madera. Se ven lindas. Ya ustedes después simplemente le aplican un poquitico de silicona caliente para pegarle los cerrajes a las frutas y ya están. El brillo, depende de la cantidad, lo brillante que ustedes quieran, depende de la cantidad de sellador que ustedes le apliquen a las frutas para que queden bien brillantes o menos brillantes. Ya es al gusto de cada una de ustedes. Espero que hayan aprendido mucho en nuestra clase de hoy. Si te gustó este video, regálanos un like. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Taller de Arte Country, en Instagram como Arroba Taller de Country, en Twitter como Arroba Taller de Country y en Pinterest como Taller de Arte Country para que tengan muchas más ideas, para que ustedes puedan subir las fotos con todas las cosas que han aprendido en el canal de YouTube. Si quieres que hagamos algún video especial, déjanos tus comentarios ahí en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen mensajes cada vez que subimos una clase nueva. Y recuerden que en Taller de Arte Country desarrollamos tu creatividad. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Gracias!